Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rayo Cruz. Bienvenidos al curso de Zapoteco. En esta ocasión aprenderemos los números en Zapoteco. Vamos a conocer los números del 1 al 100. Vamos a explicar algunas características de los números en Zapoteco y cómo funciona el sistema de numeración zapoteca. En Zapoteco usamos un sistema de numeración vigesimal, es decir, contamos en unidades de 20 y no de 10 en 10 como en el sistema decimal que usamos en español. En nuestro caso, primero tenemos 20 unidades, después en cada veintena cambian los nombres de los números y así vamos repitiendo las unidades y de 20 en 20 cambiamos la forma de denominar los números. Tibi 0, Tu 1, Chupa 2, Tuna 3, Tapa 4, Gayu 5, Shupa 6, Gaje 7, Shunu 8, Ga 9, Chi 10, Chineaj 11, Chinu 12, Chinu 13, Chida 14, Chinu 15, Chirupa 16, Chirupa 16, Chini 17, Chirunu 18, Chena 19, Galaj 20. A partir del 21 cambia la denominación de los números. Ahora vamos a repetir las unidades del 1 al 19 y vamos a agregar la palabra Urua. Urua es la palabra que nos indica que estamos contando la segunda veintena. Vamos a repetir del 1 al 19 para llegar al 39. A partir del 40 cambia la denominación. Por ejemplo, Tu Urua 21, Chupa Urua 22, Tuna Urua 23, Tapa Urua 24, Chiu Urua 30, Chiu Urua 30. Y así hasta llegar al 39 que es Chenna Urua. Para el número 40 usaremos la palabra Chua. Chua es únicamente para decir 40. A partir del 41 hasta el 59 vamos a repetir de nuevo las unidades del 1 al 19, pero esta vez vamos a agregar la palabra Un. Esta palabra nos indica que estamos contando la tercera veintena. Del 41 al 59 se repiten las unidades y se agrega la palabra Un. Por ejemplo, Tu Urua 41, Chupa Urua 42, Tuna Urua 43, Tapa Urua 44, Gai Urua 45, Chiu Urua 50, Chenna Urua 59, Chenna Urua 59. 60 se dice Tsunalala, Tsunalala. Tsunalala quiere decir literalmente tres veces veinte. Tsunalala, tres veces veinte. A partir del 60 cambia la estructura para nombrar los números. Ya no vamos a repetir las unidades y luego agregarle una palabra, sino a partir del 60 vamos a repetir la palabra 60, o sea, Tsunalala. Vamos a repetir Tsunalala y le agregamos las unidades. Esta vez las cosas cambian. Es lo contrario de lo que hicimos antes de 60. Primero poníamos las unidades y después agregamos una palabra que indica la veintena. En esta ocasión vamos a poner primero la veintena, pero además aquí también vamos a usar una conjunción. Esta conjunción es la palabra U. Por ejemplo, Y así llegamos al número 80 que en zapoteco se dice TAPALALALA. TAPALALA quiere decir cuatro veces veinte. TAPALALA cuatro veces veinte. TAPALALA ochenta. Del 81 al 99 vamos a seguir la misma estructura que del 61 al 79. Es decir, ponemos la palabra TAPALALALA conjunción y la unidad. TAPALALALAYUTU 81, TAPALALALAYU CHUPA 82, TAPALALALAYU TZUNA 83, TAPALALAYU TAPA 84, TAPALALAYU GAIU 85, TAPALALAYU CHI 90, TAPALALAYU CHENAH 99. TUGAIYUA 100. Para decir 100, usamos la palabra TUGAIYUA, TUGAIYUA 100. Hasta aquí nos quedamos con los números. Te invito para que veas nuestro próximo video donde aprenderemos palabras relacionadas al maíz.